Ya oiris, ¿no? Ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Sí Recoge todo, empaca todo, ahí no deje nada en este Hijo de Dios, ni familiar en nada Y te va para siempre el número de Jesús para apretar la misma, fuera de ahí, se acabó Fuera de ahí Con todo tu reino Toma ese libre ahí Repite, soy de Jesucristo Soy de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!